muy buenas porque master yo soy chiquín mañana día 5 de octubre tenemos el siguiente banner de mel o melón y en inglés y lapras aquí están líder de gimnasio de calar de tipo hielo vale y también recordar que tenemos también la segunda parte del evento este de aquí de galar vale hemos empezado con la primera pues ahora mañana se desbloquea lo que es la segunda parte el día 5 de octubre vale de este evento que seguimos avanzando más en los combates y demás vale así que hacerlo y darle cañita chicos toca analizar a lapras a ver qué tal funciona pokemon support de hielo muy bueno por cierto y recordar que es de banner normal vale no es ni porque festival no es ni maestro ni temporada ni nada es de banner normal cual en un futuro saldrá en los siguientes banner y también recordar que mel es la madre de morris vale pues alguien nos sabe un poquito de lore pues mel es la madre de morris y se llevan mal vale es lo que sé de estos dos perfectos vamos a comenzar con el análisis de nuestra amiguita mel y nuestro amiguito lapras vale por cierto vamos a ver el momento como es el traje ex de lapras perdeme el perdón que no lo he puesto ahí estamos ahí está melón y melón y de melones vale ya sabéis por qué y fijaos qué bonito que es qué bonito que es en plan de color más violeta moradito así tal está muy muy bien y el normal pues es el blanco vale y nada pues listo vamos a la ganita a lo que es el análisis let's go vamos allá pokemon support de tipo hielo débil al tipo roca vale vamos con las estéticas muy buenas estas de muy buenas estas para ser un support salud 679 ataque físico que no utiliza 195 y ahora que especial 224 que tampoco es mucho pero tampoco importa porque ese es un support ok defensas ojito defensa física 274 la física es alta y la especial aún más 286 de defensa especial como veis las dos defensas están bastante bastante bien vale y la especial un poquito más velocidad 242 destacamos sus defensas especial y física espectacular vamos a llevarlo a ex a ver qué tal subirían los stats se nos quedaría en una salud 779 ataque que no utiliza a la que especial 264 y defensas se nos pasarían a 314 y 326 las dos defensas como veis espectacular muy buen pokemon en ese aspecto ok vamos con sus movimientos comenzamos primer movimiento rayo hielo vale ataque especial 55 de potencia tiene precisión de dos barritas va a ser su único ataque su único ataque fue en si vos es este dos barritas rayo hielo pum con posibilidad de un 10% de congelar al rival también tenemos en el tablero tenemos aire nocivo para que esto sea un poquito más de probabilidad veremos cuánto ahora con el tablero vale así que no está mal rayo hielo para y le está meando y listo hubiese sido mejor un ataque de una sola barrita pero bueno no está mal rayo hielo vale y también lo dices también hubiese sido mejor para mi gusto que en vez de tener alapras mel hubiese tenido la polilla de hielo que tiene que su pokemon más icónico pero bueno la han metido alapras que tampoco está mal pero bueno ahí está y también recordad que tiene dinamax que veremos también cómo funciona siguiente movimiento ojito con esto que este pokemon está muy bien por esto eso es una habilidad icónicas de este de este personaje que es el único que lo tiene que es velo sagrado es una barrera varios actúa como una barrera como es un reflejo una pantalla luz vale dura unos turnos y es un movimiento que tiene dos usos y gasta tres barras como digo como un reflejo o una pantalla luz lo mismo vale y qué es lo que hace te aplica efectos de anti problemas de estado vale bloquea problemas de estado al bando usuario es decir vas a impedir que te envenenen que te quemen que te congelen que te paralicen y demás vale durante unos turnos lo cual está muy muy bien para tanquear digamos esos estados alterados estos problemas de estado mejor dicho que te pueden hacer ciertos combates hay ciertos combates donde el veneno te te mata literalmente a todo el equipo pues chavales con este velo sagrado te vas a proteger de esos venenos que está bastante bien vale así que solamente por esto es un pokemon a tener en cuenta para ciertos combates seguimos luego tenemos canto no está mal que duerme al rival vale si golpeamos con él no no hace daño si acertamos canto una sola barrita 45 de precisión falla bastante como veis falla bastante de acuerdo hay una cosa buena de esto y es que en vez de utilizar si queréis en vez de utilizar el rayo hielo sino que es de gastar dos barras podéis espamear el canto ya es que no vas a dormir al rival y eso está bastante bien y otra cosa os digo otra cosa os digo es que este pokemon tiene en el tablero inmunidad críticos que quiere decir esto que le puedes poner como galleta en vez de poner inmunidad críticos le pones granuja de esa forma el canto no va a fallar vale habéis visto el combo que tenéis inmunidad críticos con el tablero y de galleta le puedes poner granuja para que el canto no falle así que espameas canto sin parar y estás durmiendo constantemente al enemigo como veis creme de la creme chavales en la estetija que puedes hacer con él seguimos siguiente movimiento que es un busteo vamos allá aumenta la defensa especial de todos los aliados en dos vale en total sería un más cuatro de defensa especial para todos los aliados este pokemon tanquea en especial y también aumenta el crítico vale en uno a los aliados lo cual te pones en dos de crítico vale cuatro de defensa especial y dos de crítico en total no está mal para tanquear en especial y dar un poquito crítico que te va a hacer falta no guste ofensivamente por ninguna parte como veis no guste a ataque especial y ataque físico ni nada ni da contadores ni da súper eficaz pero defensivamente está muy bien como veis por el pelo sagrado que te tanquea los estados te tanquea en especial el crítico que sí que está muy bien sobre todo por el crítico pero lo demás perfecto y el movimiento compi pues nada golpea y ya está vamos con las pasivas ojito antes de ver las pasivas vamos a ver primero el dinamax que para entenderlo mejor porque las pasivas tienen que ver con el dinamax primer primera pasiva vale de tipo hielo vamos a ver es una habilidad que golpea y golpea realmente 400 no 480 luego es que está el tabler activado que supone que es más golpea 400 vale y aplica una barrera física y una barrera especial al bando es decir te pone un reflejo y una pantalla luz durante unos turnos vale con el dinamax que le metes de tipo hielo te mete dos pantallas como hace sable llevando mega evoluciona pues igual te meto dos pantallas lo cual vas a tanquear mucho mejor vale perfecto luego tenemos dos iguales que es maxi barrera y maxi barrera vale dos dinamax iguales que hacen lo mismo que es que meten una mitigación de daño al aliado que tú quieras hacen lo mismo porque es así vale porque como tenemos dos dos ataques normales aquí vale tenemos el canto que es tipo normal y el veros algo que es tipo normal pues se aplican a dos ataques normales de dinamax pero como veis sobre todo está muy bien la del tanquear con los campos con los campos no con los con los con las barreras vale ahora sí vamos con las pasivas ahí estamos primera pasiva mitigación físico duradero más cinco es decir aumenta la duración de lo que es la el reflejo la pantalla física vale que se aplica al bando usuario es decir te va a ampliar la duración del reflejo vale seguimos segunda pasiva lo mismo pero en especial te amplía la duración de la pantalla luz ok tenemos más turnos de duración del reflejo y la pantalla luz así que chavales muy pero que muy bien y luego tenemos por aquí también lo mismo pero aplicado al velo sagrado que es aumenta la duración de lo que es el velo sagrado del bloqueo de problemas de estado vale es decir tenemos el barreras ampliadas vale ampliamos mitigación de físico mitigación de especial que son las barreras y también ampliamos la duración del velo sagrado con los problemas de estado así que tenemos el barreras vale este pokemon se llama el barreras ni tan mal imaginaos mezclar este pokemon con un sableye porque también ampliar sus barreras o con un mes pri que mes pri tiene también pantalla luz y demás y reflejo puedes ampliar aún más sus sus barreras nada más chavales nada mal ok perfecto ahora nos vamos a sus a esta a sus mejores casillas de tablero vamos a empezar primero aire nocivo con rayo hielo rayo y tiene un 10 por ciento de congelar con esto tendrías un 30 por ciento de congelar al rival nada mal verdad 30 por ciento para congelar también podemos como digo dormir con él con con el canto perfecto más potencia al a lo que es el dinamax de hielo velocidad de granizo por si vas a jugar con granizo para digamos dar velocidad durante una tormenta de granizo remedio gélido te curas con cada acción durante el granizo y también inmunidad granizo vale puedes hacerte un equipo enfocado al granizo chavales así que pues oye ni tan mal seguimos por aquí aplica efecto regeneración gradual después del buen del movimiento compi después del compi te va a meter una regeneración gradual a todos los aliados vale perfecto y lo tenemos esto que está muy bien que es aumenta el crítico al entrar el combate a todos los aliados tenemos de base 2 de crítico con los busteos pues con esto teníamos ya un más 3 de crítico para todos los aliados lo cual te pones a full esta está muy bien está muy bien y lo tenemos velo sagrado recuperador de pm lo cual vas a recuperar pero sagrados un tienda por ciento las veces no está mal también tenemos llena barra pero no es importante perfecto y tenemos también tablero de lluvia lluvia curativa te curas con cada acción bajo la lluvia y velocidad pluvial llena barras bajo la lluvia vale más cositas aumenta el ataque especial de todos los aliados en uno cuando golpea acertamos con un movimiento vale buste amos el ataque especial bien seguimos el 30% de recuperar el busteo que tenemos que te daba 2 de defensa especial y crítico vale así que ni tan mal y también aumenta la precisión de todos los aliados en uno cuando nos metemos el busteo como veis con estas dos tenemos precisión y ataque especial vale y lo tenemos esto momento con picurativo cura un 20% de salud a todos los aliados cuando lanzamos el compi esto imaginaos esto y esto vale estas dos casillas esta casilla te recupera una minipoción para todos y esta también de una curación gradual para todos lo cual también te puede curar bastante bien en ambos casos y aquí tenemos aumenta la defensa especial de todos aliados en dos después de utilizar el dinamax vale ni tan mal y ahí está la inmunidad a críticos casilla clave si queréis enfocarlo con granuja y canto te la coges y le metes granuja con canto y el canto no va a fallar vale así que tenemos chavales lapras muy buen pokemon como veis muy buen pokemon útil en bueno es y útil también sobre todo útil en ciertos combates sobre todo vale entonces la pregunta es debemos lanzar este banner la evidentemente mi respuesta es no ya sabéis que los van en normales yo no recomiendo tirar por ellos porque el mes que viene estarán en cualquier tipo de banner vale así que no tires por él no quita que el pokemon sea malo ni mucho menos el pokemon es bastante bueno y va a ser un support bastante útil en muchos aspectos sobre todo por el velo sagrado y el canto que te va digamos a facilitar un poquito lo que son perjudicar al rival y demás ampliación de barreras para tanquear mejor y como veis un pokemon muy útil vale y defensas altas vale defensas altas con sus dinamax y todo eso así que como veis un pokemon muy bueno que no hace falta tirar por él porque tampoco es necesario necesario 100% ahora mismo hoy por hoy pero es un pokemon que en un futuro va a ser útil para ciertos combates así que chavales mis mi aprobado para lapras vale dentro de los de los pokemon de banner normal son de los mejores que tenemos así que ni tan mal gente he dicho esto suerte si vas a tirar por él aunque no lo recomiendo como digo tiramos el mes que viene cualquier otro banner que te saldrá seguramente y chicos pues dicho esto dejad en los comentarios qué pensáis de esta mel con lapras buen pokemon mejor mejor melones por así decirlo chicos like suscribiros al canal para más apuntar los tokens en la descripción del vídeo y como siempre castate perique en la descripción todo eso aquí abajo vale dicho esto seguirme en redes sociales seguirme en twitch en telegram en discord en instagram y todo eso lo que está bien aquí abajo todo en la descripción que ahí estamos ayudando a la gente pues con pokemon master resolviendo dudas y demás así que chicos nos vemos con más porque un máster y suerte en vuestras sumo sintáis chicos vamos chao let's go